¡Ariba el palma! 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 Gelfo, hijo de Laleo, de Loro Marzano una de las creadoras de la música del Cuarteto Muchísimas gracias a todos, esto continúa de esta manera, a ver Es tan duro para ti a ti vas a volver después de estar contigo conociendo mi destino que me espera mi mujer Es tan duro para ti tenerle que decir Bésate a quien yo amo Bésate a quien yo extraño y contigo he de partir como le digo a mi mujer que no la quiero más que otro copa su lugar que sin ti vivir no puedo como le digo que ya no la quiero más que sin ti vivir no puedo Bésate a quien yo es tan duro para mí a mi casa a volver después de estar contigo conociendo mi destino que me espera mi mujer es tan fuerte para mí pero debo ponerte fin a este amor que ha fracasado porque estoy enamorado y contigo he de morir como le digo a mi mujer que ya no la quiero más que otro ocupa su lugar que sin ti vivir no puedo como le digo que ya no la quiero más que sin ti vivir no puedo como le digo a mi mujer que ya no la quiero más que otro ocupa su lugar que sin ti vivir no puedo como le digo que ya no la quiero más que sin ti vivir no puedo como le digo a mi mujer que ya no la quiero más que sin ti vivir no puedo como le digo a mi mujer que ya no la quiero más que sin ti vivir no puedo como le digo a mi mujer que ya no la quiero más que sin ti vivir no puedo no imaginas como de nosotros como le digo a mi mujer que ya no la quiero más como le digo a mi mujer que ya no la quiero más que ya no la quiero más que ya no la quiero más que no merecemos nada solamente un castigo No vivimos de lo que dirán, si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad, yo te amo y esa es la verdad No saben que todo, todo nuestro amor es puro Esto es mi pasión que no se apagará, yo te lo aseguro Nos condenan solo por amor, dicen que no es sin morar Que somos la vergüenza del lugar No saben que todo, todo nuestro amor es puro Esto es mi pasión que no se apagará, yo te amo y te lo juro Y ahí va todo Dicen que por ser amantes somos desesperados Cuando saben que lo nuestro es algo profundo Si sugeran que te amo como a nada en el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos, a tu marido Y que nada nos importa, ni siquiera a los hijos Y que no merecemos nada, solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad, yo te amo y esa es la verdad No saben que todo, todo nuestro amor es puro Esto es mi pasión que no se apagará, yo te lo aseguro Nos condena solo por amor Dicen que nuestro es inmoral Que somos la vergüenza del lugar No saben que todo, todo nuestro amor es puro Esto es mi pasión que no se apagará, yo te lo juro Esto es mi pasión que no se apagará Te amo y te lo juro Bien, bien, bien Bien, bien Guión, bien ¿ raised? Muchísimas gracias país Gracias en serio a todos Vive muy enamorada de aquel señor Era hija, mujer, con tan solo quince años recién cumplido, faltaba crecer Se miraba al espejo y notaba el cambio de su primera vez Sin notar que iba creciendo aquel retoño adentro de su ser Despertó una mañana y se sintió tan rara Y el doctor del barrio le dijo que Cuando vino hasta el colegio no esperaba ansiosa Para darle la noticia ayer no vio la cara Dije Se borró, se borró, se borró, se borró En sus sueños quedaron vacíos y en su vientre el amor y el abismo Cuarteto para el mundo haré Se miraba al espejo y notaba el cambio de su primera vez Sin notar que iba creciendo aquel retorno adentro de su ser Despertó una mañana y se sintió tan rara Y el doctor del barrio le dijo No corribas al colegio y no esperaba ansiosa Para darle la noticia y ayer no vio la cara Y voló, voló, voló Se borró, boró Porque el pájaro que come vuela Siempre lo dijo mi abuela Y boró, boró Se borró, boró Se borró, boró Y sus sueños quedaron vacíos Y en su vientre el amor y el abismo Y voló Para Antonio Y voló Y voló Con él vas a volar, conmigo juegas Con él siempre con él y yo estoy solo No me siento bien cuando me pongo loco Con él siempre con él y yo estoy harto No me siento bien porque no soy un santo Eso es así, de cualquier modo Tú te vas con él y yo me quedo solo Mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama El único que te ama, corazóncito mío Con él siempre con él y yo estoy harto No me siento bien porque no soy un santo Eso es así, de cualquier modo Tú te vas con él y yo me quedo solo Con él siempre con él y yo en silencio ¿Cómo puedo ser así? Si tu amor secreto esto es así Y es casi nada Tú te vas con él y yo lloro solo en casa Mira qué ironía Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama El único que te ama Mira qué ironía querida Y mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Y mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida Mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Él no te entrega nada Este tema se lo quiero dedicar Con mucho cariño A toda la gente de Córdoba Principalmente a todos Los vendedores de diarios y revistas No solamente de Córdoba Sino de todo el país Gracias por vender mis discos Ahora en los kioscos de diarios Gracias a Lugo Olave A mi padrino Gracias a todos los canillitas Que a pesar que no tienen ningún feriado Todos los días con sol, lluvia Caiga piedra y todo Tienen que salir a repartir las noticias Por la casa Por eso para toda la gente de Córdoba Para el diario La Voz del Interior Para toda la prensa que tiene Mi Córdoba la adopta Mi vida Le dedico este tema Con todo el corazón Gracias 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 Vendedores de diarios La Voz del Interior La Voz del Interior Día más que el pase yo sin probar Aquello que ando buscando Desesperado y sin aliento Traté de no sentirme cansado Fui hasta el puesto de diarios y revistas Amanecía en la boca a la prisa Y decidí dejar aquella ilusión En manos del canillita Puse un aviso en el diario La Voz Para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar Hasta con la luz prendida Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que merece su amor Que sea pura ternura No importa raza, religión, ni color Exigo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que merece su amor Que sea pura ternura Desgarrarnos de amor y placer Hasta perder la cordura Ahora busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Ya cinco días han pasado y ya sigue el teléfono Callado Callado Compré camisa, pantalón, de vestir y hasta los plenos zapatos Solo el teléfono y salte de la cama Alguien dijo hola Nadie le contestaba Y una voz dijo corten el servicio de bebé y te llamar Busco una chica que merece su amor Que sea pura ternura No importa raza, religión, ni color Exigo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Que sea pura ternura El periódico de hoy dice que anda buscando el amor El periódico de hoy dice que anda buscando el amor El periódico de hoy dice que anda buscando el amor El periódico de hoy dice que anda buscando el amor El periódico de hoy dice que anda buscando el amor que anda buscando el amor que anda buscando anda buscando el amor que anda buscando el amor me acaban de avisar creo que es eso yo veo gente como para hacer dulce a la gente de los edificios un saludo fuerte Rodrigo para todos eso es parte de preferencial eso es palco eso es el palco bien seguimos cuarteteando para los que pidieron ahí para mi amigo en alma profesor de barrio acá el Bampán Miranda si nos está mirando cuidado Miranda uno de los mejores percusionalistas que tiene el país si no es que es el mejor eh y ah Ella multimillonaria y del más alto nivel Te vino la secundaria por un promedio de diez ¡Fuerte! Una copia de méxico Ella multimillonaria y del más alto nivel Terminó la secundaria con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas no lo podían creer Que en una noche distraída del baile se fue con él Este vago aturrante que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque erizando de la piel Con chamuyos elegantes le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque de primera la hizo bien El amor puede más Vuelve más Eso Venga para acá, venga Venga para acá Vení, vení, vení Vení para acá Irán dar este estribillo Una noche con su reina Pesado la fue un gil Pero rápido al careta De una cachetada lo dio vuelta de perfil ¿Había aprendido? Pagó caro la osatía De querernos seducir Se jugó y alcaniza No lo pudo resistir ¿Qué? El amor sobre todo la diferencia social Dentro de calendario A pesar de las horas Tiene que mirar El amor puede más Mucho, mucho más El amor sobre todo la diferencia social Dentro de calendario A pesar de las horas Tiene que mirar El amor puede más ¿Qué? Puede más ¡Guardeto! ¡Guardeto! Él vive al 840 En una calle Y en Pepe Y ella en una esquina Espera O cualquier Él se a dormir Perfuma la margarita ¿Qué? Que a la hora de la seta Se desoca por beber ¿Por qué? El amor sobre todo la diferencia social Dentro de calendario Cada día se va A pesar de las horas Tiene que mirar El amor puede más ¡Guardeto! El amor sobre todo la diferencia social Dentro de calendario Cada día se va A pesar de las horas Tiene que mirar El amor puede más Puede más Gracias 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 Dice Rodrigo y el Diego Un sentimiento Muchas gracias En serio De corazón Gracias Que Dios la bendiga El amor sobre todo la diferencia social Dentro de calendario A pesar de las horas A pesar de las horas Y de que dirán El amor puede más Para Yuyo El amor sobre todo la diferencia social Dentro de calendario A pesar de las horas Y de que dirán El amor puede más Muere más Muere más Mucho amor Amor por la vida Amor por los hermanos Amor por los amigos Amor por el cuarteto Gracias 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 Pírate detrás, que está legal Gracias, amaya Tus besos Saben, saben amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el pasar de los años Me estoy volviendo más cruel Nunca creí que te vería Durando mis heridas Con jirones de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón No preguntes si no entiendes Cómo no quiero darte amor Me has enseñado todo Tú has sido la maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Maldita la maestra Y qué estúpido Y qué estúpido el aprendí Maldita la maestra Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el pasar de los años Me estoy volviendo más cruel Maldita la maestra ¿Sabes? De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón No preguntes si no entiendes Cómo hoy no quiero darte amor Me has enseñado todo Tú has sido la maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Te maldigo a ti Maldita la maestra Y más estúpido el aprendiz Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Maldita la maestra Me has enseñado tú Tú has sido la maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Estoy haciendo daño Estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Te has enseñado tú Maldigo mi inocencia Te maldigo mi inocencia Maldita la maestra Y más estúpido el aprendiz Si te estoy haciendo daño Si te estoy haciendo daño Lo aprendí De ti 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 ha venido casi vinieron todos los que compran el disco porque hay casi 250.000 personas y 250.000 placas vendidas creo que todos tienen el disco es buen promedio bueno, algunos lo habrán regalado ¡No, Arteteador! ¿Qué ha pasado? Todo el amigo de siempre se va de mi lado solo quisiera saber si yo me he pagado ¿Qué ha pasado? Tienes todo lo que quieres presente y pasado y tienes a la mujer que yo quiero a mi lado pero la dejas y ella me cuenta siempre a mí todas sus veras que ella no puede soportar esa condenada y yo la quisiera besar pero es ajena y tú me cuentas que cuando le haces el amor que otra piensas y yo te tengo que escuchar ¡Maldita sea! es mi amigo más leal y ella es mi regal ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Larga sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! De siempre me trata como el amo Solo quisiera saber si yo mal me he portado Si tu supieras de si el se marcha y lo muestro Y yo quisiera tenerla Porque callara mi corazón Porque ponerme en bateras Y condenarlo a morir Morir de pena Si tu supieras Mi piel se eriza cuando yo me acuerdo de ella Se me acelera el corazón Si el teléfono suena Me tortura a mi saber Y me pegaste de puerta Si tu supieras Si tu supieras Si tu te mueres por dejarla Yo me muero por tenerla Si tu supieras Si tu supieras Tú eres mi amigo más fiel Y ella es mi bella ¡Fuerte, mi amor! 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 Si tú supieras, ella me mira y yo vuelo dentro del suelo Siento libre como un mar en la cara del cielo Yo vuelo, 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 vuelo Si tú supieras, si tú supieras, mueres por dejarla, yo me muero por tenerla Si tú supieras, si tú supieras, tú, mi amigo más fiel, ella es mi reina No te mueres por dejarla, yo, yo siempre quise tenerla, ¿oíste? ¡No, para! El aplauso canta el señor Daniel Castillo Cumbia, cumbia, cumbia cordobesa, me pone loco Por vivir jugando conmigo, me he quedado solo por dejarme en mi vida Se quedó vacía A mí solo me quedó el dolor, hasta las locas de llorar Al saber que nunca, nunca más, yo entendí lo que estaba ¿Para qué decirte que ya he cambiado? ¿Para qué pedirte por toda tu unidad? Por vivir jugando conmigo, estás enamorada, no siempre ni nada Pero olvidarte, a ti nunca más ¡Cumbia, cumbia, cumbia cordobesa! ¡Eso! Por vivir jugando conmigo, me he quedado solo por dejarme en mi vida Se quedó vacía Se quedó vacía A mí solo me quedó el dolor, hasta las locas de llorar Al saber que nunca, nunca más, yo entendí lo que estaba ¿Para qué decirte por toda tu unidad? ¿Para qué decirte que ya he cambiado? ¿Para qué decirte por toda tu unidad? ¿Para qué decirte por toda tu unidad? ¿Para qué decirte por toda tu unidad? Estás enamorada, no siempre ni nada Pero olvidarte, a ti nunca más No, 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 no 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 No podré olvidarte No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Cumbia, 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 cumbia cordobesa A mí también No, no, no 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 Son los diarios que los músicos dejan la vida encima del escenario. No podré olvidarte más, no podré quererte jamás. Por eso yo te digo así que tú, tú me tienes que enseñar lo que va a dar en su fin. No podré olvidarte más, no podré quererte jamás. No podré olvidarte más, no podré quererte jamás. No, no, no. Vamos a seguir tocando, por eso vamos a estar acá. A ver, vamos. ¿Se escucha bien ahí? Este es un viaje, un viaje imaginario hacia mi Córdoba. Entrando por el arco de Córdoba, dando una pequeña vuelta por el parque Sarmiento. Sarmiento, bajamos por la cañada y nos vamos metiendo en los barrios de Córdoba. ¿Cómo pasa Vicente, Alberti? ¿Cómo pasa Vicente, Alberti? Eres como una cometa que quiere volar. Y cuando tú vuelas alto no quieres bajar. Tienes pero mucho miedo, lo quieres probar. Todo el amor que te ofrezco lo quieres dejar por no querer volar. Ven pronto, no te detengas, te llama mi amor. Y así volaremos juntos a toda pasión. Y acaré toda la noche estando tu piel. Y haremos que la luna sea luna de miel. Te haré volar otra vez. Dame calor, no te detengas no, que estoy entrando a otra dimensión No te imaginas lo que siento yo, estoy llegando hacia el amor Por boletos de los traer, juntos nos vamos No lleguemos hacia la estación, habremos llegado a tu corazón Tú y yo, jugando al amor De pronto no te detengas que te llama mi amor Si volaremos juntos a toda pasión Te dejaré toda la luz, me siento tu piel Y haremos que la luna sea luna de miel Te haré gozar otra vez Dame calor, no te detengas no, que estoy entrando a otra dimensión Y aunque siento yo, estoy llegando hacia el amor Por boletos de los traer, juntos nos vamos No lleguemos hacia la estación, habremos llegado a tu corazón Con tu guión, aerolínea al amor Dame calor, dame una noche de pasión Estoy entrando en tu cuerpo, y en ese desierto haré un mar de pasión Dame, 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 dame calor Dame calor, dame una noche de pasión Tú y yo, tú y yo en este verano, tú y yo en este verano A los dos de la mano, un viento de calor Dame, dame, dame calor Dame calor, dame una noche de pasión Estoy entrando en tu cuerpo, y en ese desierto haré un mar de pasión Dame, dame, dame calor Dame calor, dame una noche de pasión Dame calor, dame calor Dame calor, dame calor Dame calor, dame calor Estoy entrando a otra dimensión No te imaginas lo que siento yo Estoy llegando hacia el amor Hoy por boletos de los traer, juntos nos vamos Cuando lleguemos hacia la estación Habremos llegado a tu corazón Tú y yo Jugando al amor Seguimos cuarteteando Se me están durmiendo, loco, vamos, pónganse las pilas, quieren Para Carlitos Otro homenaje más, Carlitos Miren la gente, queda de cabeza Dale No despiérdense Oigan señores, esta es la danza del chivo Este es el ritmo que la gente baila ahora Es una cosa que en secreto te lo digo Este es el chivo que es de orgullo de Carola Chivo, chivo, es de la danza del chivo El secreto te lo digo Que se está bailando ahora Que se está bailando ahora Es orgullo de Carola Reventando a ser este verano a dos mil Con este chivo no hay chivo que se resista Porque ella sabe que es bonita Y se parece No le importa si es bonita o si es fea Porque la chiva siempre sabe bien Que lo desea Chivo, chivo, es de la danza del chivo Chivo, chivo, es de la danza del chivo El secreto se lo digo Chivo, chivo, es de la danza del chivo Este es el ritmo que la gente baila ahora Es una cosa que en secreto te lo digo Este es el chivo que es de orgullo de Carola Chivo, chivo, es de la danza del chivo El secreto te lo digo Que se está bailando ahora Es orgullo de Carola Porque siempre está peleando Y yo quiero estar bien contigo Porque siempre está peleando Y yo quiero estar bien contigo Yo me voy a ver La fábrica de cerveza Yo me voy a ver La fábrica de cerveza Porque esa mujer Está loca de la cabeza Tengo una mujer Que no me deja ni dormir Tengo una mujer Que no me deja respirar Pero me deja ni llegar Siempre peleando No me deja descansar Siempre peleando No me deja descansar No sé qué hacer Para que ella se sienta bien Yo trato todo que le pase a esa mujer Para pelear Siempre encuentro algún motivo Ay, Dios mío Esa mujer es mi castigo Niño, niña, niña, niña Yo me voy a ver La fábrica de cerveza Porque esa mujer Está loca de la cabeza Porque esa mujer Está loca de la cabeza Tengo una mujer Que no me deja ni dormir Tengo una mujer Que no me deja respirar Pero no me deja ni llegar Siempre peleando No me deja descansar Siempre peleando No me deja descansar No sé qué hacer Yo, Dios mío Yo me voy a beber La fábrica de cerveza Yo me voy a beber La fábrica de cerveza Porque esa mujer Está loca de la cabeza Porque esa mujer Está loca de la ¡Séntate! La fábrica de cerveza ¡Eh! 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 Desperté en la mañana como temblando de frío Y descubrí que a mi lado estaba en lecho vacío Había un papel escrito donde decía Dios mío Lo que menos esperaba Que el amor y la pasión es por ti Yo profesaba y nada más me molestaba Y no era correspondido Pero mi señor, debería evitarte tío Invadir este calor que dejaste al lado mío Eres el hecho que amé, eres la cámarca Se me va tu calor Nunca te salgo a buscar, si vuelves me encontrarás Borrachito al que por ti Eres el hecho que amé, eres la cámarca En tus cuentos de amor Si me pudiste engañar fue porque lo quise así Sigo borracho por ti Yo Desperté en la mañana, tu sitio estaba vacío Pero me envía el calor Pero me envía el calor De tu cuerpo junto al mío Ahora me abrazo a tu almohada En tus cuentos de amor En tus cuentos de amor Y hasta escucho palabras de amor Que me dijiste al oído Eres el hecho que amé, eres la cámarca Se me va tu calor Nunca te salgo a buscar, si vuelves tú me encontrarás Me sigo chupando por ti Eres el hecho que amé, eres la cámarca En tus cuentos de amor Si me pudiste engañar fue porque lo quise así Sigo chupando por ti Por eso hablan todos los medios y las redes Es solo una manera de actuar, loco Saino Armon ¡Ay, oh! Voy a quedarme en la cama Ya tomé ese papel maldito Que me dejaste en silencio Con todo eso escrito Tiempo que ha de pasar Seguro va a ser testigo De alguien que muere de amor Sobrejón, lecho vacío ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve que! ¡Aún no se me pasa! No se me pasa y te mareo ¡Vuelve que te espero, eh! No se me pasa y te mareo Me estoy esperando Me estoy esperando de noche Me estoy esperando de noche La tentación y la locura que me va a la cabeza por eso ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve que te espero! ¡Vuelve pronto! ¡Vuelve rápido! ¡Vuelve ya! ¡Negra! 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 ¡Negra de mi vida! ¡Negra! 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 ¡Neg Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Soy. Soy cordobés. Gracias. Gracias. Soy cordobés. Y me gustan los bailes. Me siento en el aire. Y tengo que cantar. Gracias. 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 Soy cordobés. Y ando sin documento. Porque llevo el acento. Gracias. De cordoba. De overdose. Córdoba, de Córdoba, de Córdoba, este es mi homenaje a toda Córdoba por no haber estado presente todo este tiempo, Capita. ¡Córdoba! ¡Eso! ¡Pap! Soy Córdoba, tengo que albino y la joda, y lo tomo sin sobra, porque así pega más, pega más, pega más. Soy Córdoba y me gustan los bailes, besito en el aire, si tengo que cantar. Soy de Alta Córdoba, donde está la gloria, donde está bien espirosa, que eres tú lo que eres. Y si querés, yo te llevo para ver, donde están los deletes. ¡Mi pirata Córdoba! Soy Córdoba Soy Córdoba Soy Córdoba Y la joda, y lo tomo sin sobra, porque así pega más, pega más, pega más. Soy Córdoba y me gustan los bailes, besito en el aire, si tengo que cantar. ¡Gracias, país! De la ciudad, de las mujeres mentiras, del Ferrer de la Verda, va a tocar a Cipan. Soy Córdoba y ando sin documento, porque llevo el acento. ¡Gracias, país! ¡Gracias! ¡Gracias, país! Capita Para el que no cree Se quedó Listo Rodrigo para todos ¡Gol! Gracias Gracias Paez Gracias Latinoamérica Gracias Cuarteto de mi vida ¡Pichín! ¡Pichín! Gracias por ver el video.